Saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días. Esteban Valenti. Buen día. Carlos Ramela. Buen día. Y Ovenir Sartú, que queda saludado. Que debe estar en el tampón de tránsito. Ah, la culpa es esa. La culpa la tuvo el otro. No es la costumbre vieja de Ovenir, ¿no? Empezamos con una noticia de estas últimas horas. El Tribunal de Cuentas de la República emitió un informe ayer donde sostiene que el convenio firmado por la Intendencia de Montevideo y Antel para construir ese complejo multifuncional Antel Arena en el predio de lo que fue el Cilindro Municipal viola la Constitución y viola también varias leyes. La resolución fue dividida. Votaron a favor cuatro ministros, entre ellos el presidente del tribunal y tres afines al Frente Amplio votaron en contra, pero quedaron en minoría. La resolución indica que a la luz del principio de especialidad se concluye que el objeto del convenio no se encuentra dentro de los cometidos de Antel y de esta manera es violatorio del artículo 190 de la Constitución de la República. Por ejemplo, sostiene que no es válido que se haya planteado la construcción de la Antel Arena como un medio para la realización de publicidad o marketing. La calidad de sponsor de una arena o la exclusividad para las transmisiones de los eventos no requieren haberlo proyectado, haberlo construido, ni dotarlo de infraestructura, ni realizar su mantenimiento, ni gestionarlo, señala el documento. También observa a la Intendencia de Montevideo por haber incumplido con disposiciones vigentes según las cuales los organismos del Estado, cualquiera sean de su naturaleza, previamente a aprobar, modificar o rescindir concisiones contractuales de obras, de servicios, de uso de bienes del dominio público o privado del Estado o mixtas, deberán remitir los antecedentes a dictamen de este tribunal. Y también observa a la Junta Departamental porque antes de la aprobación del convenio con Antel debió remitir las actuaciones a dictamen de ese cuerpo de contralor. Más temprano entrevistamos a la presidenta del directorio de Antel, Carolina Cose, que como primera reacción sostenía esto no altera para nada nuestros planes, no se trata de una resolución vinculante, es un informe que el Tribunal de Cuentas emitió a solicitud de ediles del Partido Colorado en la Junta Departamental de Montevideo. ¿Escucho a ustedes ahora con las primeras consideraciones? Bueno, yo creo que el informe este del Tribunal de Cuentas de hoy pone sobre la mesa los mismos argumentos prácticamente exactos que manejamos acá en esta misma tertulia hace muchos meses y que ya adelantaron desde hace también bastante tiempo la mayoría de los constitucionalistas y expertos en la materia. Yo creo que es innegable, desde el punto de vista jurídico, que existe una violación del principio de especialidad y que claramente, de acuerdo a nuestra normativa, Antel no puede construir ese estadio. Y lo digo, como lo dije la vez pasada, señalando que eventualmente un estadio de esa naturaleza puede tener muchas bondades, ser muy positivo y ser, de alguna manera, un avance significativo para esa zona y para la ciudad toda. Pero que existe un orden jurídico que hay que respetar, que hay que aceptar, que condiciona nuestra actuación y que, de alguna manera, en este caso, no se está reconociendo. Creo que no es bueno que la presidenta de Antel, más allá de que ella piense lo contrario, o legítimamente, o que esté, de alguna manera, abanderada en este proyecto, entienda que un dictamen del Tribunal de Cuentas, más allá de que es cierto que no es vinculante porque actuó a pedido la Junta Departamental, no tiene el peso suficiente como para hacerla reflexionar y cambiar de posición. En el país, ya también lo dije acá hace un tiempo, lamentablemente no se le da al Tribunal de Cuentas de la República la trascendencia, la importancia y el rol que tiene. Pero todos tenemos que aceptar que es un organismo que está para velar por la legalidad de los actos de las personas que están en el gobierno y de los entes y los organismos respectivos. Por lo cual, esto debe ser un llamado a atención, se debe tomar en cuenta y no puede considerarse meramente un juego político porque acá, claramente, hay argumentos muy claros que siempre estuvieron manifestados. ¿Esteban? Bueno, yo tengo en el análisis de este tema una ventaja. Cuando se discutió por primera vez aquí, yo estaba dudoso, es decir, y lo manifesté en cuanto a la conveniencia de este procedimiento, no estoy en absoluto, no tengo la menor duda de que la idea de hacer una tela arena es absolutamente necesaria, una arena ahí en esa zona con esas características, etc., es absolutamente necesaria. Digo, tenía dudas. Como también dije que tenía dudas y las reví críticamente y me tragué lo que había dicho y escrito sobre el edificio de Antel en su momento. Vamos a decirlo claro, absolutamente. Ahora, en relación a este tema, yo me he convencido absolutamente desde el punto de vista de contenidos que es una gran idea, que es un gran proyecto, que lo está demostrando la participación de profesionales en sus ideas iniciales, decenas de arquitectos y estudios de arquitectos, pero además creo que hay, incluso leyendo este documento, que como siempre, primero lo tiene la prensa antes que la institución interesada, ¿no? Una cosa que hoy tú resaltabas al preguntar, ¿no? Todavía no llegó y ya está en la prensa, siempre la misma. Bueno, yo le preguntaba a la presidenta de Antel si ella lo tenía. En realidad, no sé si tiene que ir a Antel porque fue solicitado por Ediles de la Junta Departamental de Montevideo, ¿no? Tú lo has dicho, eso refuerza la idea de que en realidad no es vinculante, ¿sabes? Porque no es una cosa institucional, sino que pidieron un informe. Está previsto, no es vinculante, eso es absolutamente así, puede abrir un cuadro de reflexión, es bueno. Yo, en el poco tiempo, desde que me enteré hoy de mañana, antes de la entrevista, lo pensé nuevamente. Y yo digo que también hay una cierta coherencia. Eso de que se hayan refaccionado salas en el interior del año 2000, en el año 2000 y poco, por parte de Antel, que no tienen nada que ver con las telecomunicaciones. Es así. Y que en este caso estemos hablando de un lugar físico, pero que en la concepción moderna, porque yo me puse a buscar sobre eso, en la concepción moderna son siempre centros especialmente dedicados a la promoción de los contenidos de las telecomunicaciones, de los contenidos de la comunicación. Por eso es que en tantos lugares importantes y de avanzada, este tipo de centros están promovidos, utilizados o construidos por empresas de telecomunicaciones. Y el problema es que yo creo que el Tribunal de Cuentas, sobre todo su presidente, porque yo creo que tiene un contenido político esto, está claro que se ha transformado en un debate absolutamente político. Yo creo que... A ver, aclaremos. Votaron por este informe los ministros Ruperto Long y Diego Guadalupe, que son blancos, y Álvaro Escurra, que es colorado, más el presidente del Tribunal de Cuentas, Sigbert Ripe, que es independiente. Por eso, yo me refiero a él. Creo que tiene una concepción desesperada de lo que son las telecomunicaciones. Cuando habla de especialización, no entiende que generar contenidos de manera masiva y concentrada es un aspecto hoy fundamental en el tema de las telecomunicaciones. Bueno, digo, acá lo que hay es un tema de rescate político, lo sabemos todos. ¿Cómo empezó? El cilindro se quemó de manera increíble por desidia, por negligencia, por omisión de todos los deberes de vigilancia y de control. Se quemaron las telas, se vino abajo, no hay una investigación, no hay un sumario, no se sabe por qué se quemó, no hay un suspendido, nadie es responsable, bien típico de la administración del Frente Amplio en esta ciudad. No hay responsable, se cae el cilindro, no importa. Si hubiera caído 15 días antes se hubiera matado 10.000 personas, no importa. Ahí vamos, vamos con ante él y nadie ha dado cuentas todavía de por qué se cayó el cilindro, que era una obra emblemática de esta ciudad. Que hay que construir una arena, que hay que construir una arena, me parece correcto. A dos años de aquello, después que en su momento la intendenta y la intendenta interina que estaba en aquel momento al frente, dijeron que lo iban a construir rápidamente, la intendencia no puede hacerlo, la intendencia no puede sincronizar los semáforos, lo hemos visto esta mañana, menos podría todavía construir la arena. Y por lo tanto le pide a la presidenta de Antel que le dé una manito y le da una manito para construirle un estadio, una obra que debía hacer la intendencia y no Antel. Yo he oído los argumentos de la presidenta de Antel que dice que esto es común, bueno, relativamente, digo, construir muy pocos casos, gestionar, sí, que hay, que en estadios deportivos como en los que yo he asistido, a mí me gusta mucho el básquetbol y siempre que viajo voy a ver partidos de básquetbol, veo empresas de comunicación, correcto, pero gestionan, administran, están metidas, no construyen desde el piso, no ponen los ladrillos, mucho menos convocan a un concurso arquitectónico, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Antel hace, pero además, dice, cuando se dice que aquí lo político, aquí se está haciendo política con lo de Antel, ¿quién está haciendo política? Nosotros que estamos en contra, no, quien está haciendo política es Carolina Cose y el gobierno y la intendenta de Montevideo, están haciendo política y haciendo predominar lo político sobre lo jurídico, porque claramente esta construcción es antijurídica, esto va contra toda la norma. Lo que Carolina Cose sostiene, entre otras razones, es que con el mismo tipo de argumentos que el Tribunal de Cuentas está utilizando para cuestionar esta obra, porque saldría de las competencias de Antel, debió haberse cuestionado otras, otras inversiones que Antel se hizo en el pasado y alude a gobiernos colorados, por ejemplo, año 2000, refacción de teatros, etcétera, en el interior del país y sin embargo pasaron sin que existieran esas opciones. Una cosa son proyectos, son reparaciones o colaboraciones de carácter mínimo que siempre las hacen los entes, siempre los entes Mirancap, Mirauti, Mirantel, todas hacen cooperaciones de este tipo, pero otra es la construcción de un enorme estadio en Montevideo, cosa que debe hacer la Intendencia y debe hacer la Intendencia y no Antel. Yo creo que la diferencia que marca Marcadero al respecto entre aquello y esto, aunque no conozco los casos, parece abismal, pero seamos muy claros, si hay que reconocer que en el pasado se cometieron errores, bueno, se cometieron errores, punto, aceptemos, no es cuestión de que porque en el pasado se cometieron errores, estamos todos condicionados a seguir cometiendo errores toda la vida y en este caso un error que le cuesta a la sociedad uruguaya 50, 60, 70 millones de dólares por abajo de la pata. Por lo tanto, yo creo que el tema pasa por el punto de si esto está dentro de la competencia de Antel o no y creo que el informe lo dice de alguna manera. Una cosa es que Antel sea mañana el sponsor de esta arena, que haga el marketing, que venda sus servicios, pero sostener que este estadio forma parte del objeto principal de Antel no lo es así, aun cuando este estadio vaya a ser el día de mañana una avanzada en materia tecnológica. No se puede considerar. Quizás es un error que la Constitución o la ley establezca eso, puede ser, pero la ley y la Constitución están de todas maneras para ser aceptadas y no pueden ser desconocidas o violadas. Si se quiere modificar todo porque se entiende que Antel tiene que poder hacer lo que quiera y como quiera cualquier cosa, bueno, que se planteen modificaciones legislativas o hasta constitucionales, pero lo que no se puede aceptar es que uno se enamore de su verdad y pase por arriba de las opiniones de los organismos que están para opinar en esa materia, más allá que en este caso su opinión no sea vinculante. Yo reitero, y lo dijo Valente y lo dijo Cose y sé que lo dicen quizás con razón o creyendo que es así, si hubo errores en el pasado, muy mal por esos errores que no se vuelvan a cometer y que no seamos presos de errores para seguir cometiendo errores. Esteban, en este tema tenés cuota doble porque venir no llega, así que... No, venir no es seguro, además que posición va a tomar. ¿Por qué doble? ¿Hay alguna alineación para que el debate tenga un mínimo de paridad? Cota doble. Es notario que acá se presenta una confluencia de dos aspectos, uno jurídico y el otro político. Y es así. Yo voy a empezar por asumir que efectivamente este es un tema de profundo sentido político. Es así. Quiere decir, así lo ha tomado el gobierno, así lo ha tomado digamos la conducción del gobierno en su conjunto y así lo ha tomado la oposición y yo no descalifico las cosas por ese motivo. Es más, ese sistema de que cada vez que uno habla de política dice, no, es política entonces es una especie de pecado. No, es política. Es decir, el concebir la idea de que hay que acelerar los plazos para que Montevideo tenga un centro de convenciones totalmente virado al tema tecnológico. ¿Por qué? Porque no puede ser el centro de convenciones tradicionales. Que tenga multifunciones. ¿Por qué? Porque no lo tiene, porque no lo tiene el Uruguay. Acelerando los tiempos, ¿no? Cumpliendo con las normativas que prescribe, por ejemplo, si no hubiera un concurso como plantea Mercader, estaríamos en un escándalo de proporciones. ¿Qué es lo que yo planteo? Entonces, de que hay un concurso y está bien que haya un concurso. Y está bien que haya un concurso. Está bien que haya un concurso porque si no estaríamos en un escándalo de proporciones. Que después, hay dos bibliotecas sobre el tema, no es un tema de que lo tiene que contener la Constitución, porque la Constitución, cuando se hizo, ni de lejos sabía lo que eran las telecomunicaciones, ni de lejos le pasaba por la cabeza la idea de, yo te puedo hacer decenas de ejemplos en los cuales algunos temas han cambiado radicalmente y están en el borde de las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que más ha cambiado en el mundo? El concepto de telecomunicaciones, en todo sentido. Es decir, el problema es que las telecomunicaciones son todas, cada vez más inalámbricas, cada vez más etéreas, cada vez más, digamos, tienen valores que no son materiales, que son valores de otro tipo. Uno de ellos es el marketing estratégico, es posicionarse como líder. No es casual que alguna de las empresas de comunicaciones estaban interesadas en ese tema en el Uruguay, por eso también cuando se habla del tema del marketing estratégico es porque sería para Antel una tragedia que esto se planteara en el marco de un acuerdo con una de las empresas competidoras, que lo podría hacer y que podría ser un mecanismo para sobrepasar Antel en un tema fundamental. Cuando andan diciendo todo el tiempo, ah, Antel con este tema de la fibra óptica se quiere quedar con los contenidos, etcétera, estoy dos, dos, con los contenidos, es que no se entiende una cosa fundamental, los contenidos, después que vos ponés las vías, no existe dueño, lo usa cualquiera, van a la nube, entonces que vos tengas un centro que combine generación de contenidos, que combine participación social, física, que combine uso intensivo de nuevas tecnologías, es hoy en el mundo cualquiera que busque en internet, que busque literatura, un eje de una estrategia de un ente de telecomunicaciones. Volvamos al origen del problema, a la intendencia municipal se le quema el cilindro, se le cae, se le viene abajo, digo, no sabemos por qué, no hay responsables, pero en fin, se cayó. Una intendencia que recauda más de 700 millones, que recauda más de 700 millones de dólares al año, más de 700 millones, no tiene 50 o 70 para invertir y le pide ayuda a Antel. Antel tiene sus ganancias, digo, ¿por qué no nos baja las tarifas? ¿Por qué no emplea los 70, 80, 90, 100 millones? Sí, comparadas con la región son bajas, por favor, Esteban, ¿en qué país vivís? Pero por favor, ¿en qué país vivís? ¿Por qué no nos pone la tortura la otra vez inapelablemente? Sí, sí. Y además, vos sabés que son bajas porque tienen boleta. Digo, bueno, ¿por qué no mejoran los servicios al usuario? ¿Por qué tiene que ponerse a construir un estadio deportivo que es una obligación que tiene la intendencia y que no está prevista en el objeto específico de Antel? ¿Por qué lo hace? Porque es un tema político, porque le va a dar una manito a Ana Olivera, que de los 700 millones de dólares destina más de la mitad a pagar sueldos y el resto se dedica a diversas tareas que no son las esenciales de la ciudad. Porque uno mira el catálogo de obras que hace la intendencia. Yo recibí la revista de la intendencia de Montevideo que publica sobre las obras que hace. Es una revista muy bien editada, todo color, tiene como 100 páginas. Para encontrar, digo, la parte que tiene que ver con las cosas que le importan a la gente, como es tener una ciudad limpia, tener una ciudad ordenada, tener una ciudad iluminada, tener una ciudad con buenas aceras, con pavimentos y demás, ese es el mínimo. Todo el resto es tenemos un jardín de infantes en no sé dónde, estamos haciendo no sé qué cosa, tenemos tres sociólogos que están investigando en no sé qué, cosas que no son las tareas esenciales de la intendencia y por donde se va el dinero, se va el dinero en esa multitud de ONGs que viven de la intendencia. Bueno, un minuto... Palo porque obras, palo porque no obras. Un minuto final. Un minuto para Ramela, uno para Valenti y cerramos. Primero que la afirmación de Valenti de que eso de que los contenidos van por cualquier carretera y que no es ningún problema que Antel sea el único titular de las carreteras, admite prueba en contrario. La realidad es que en todos los países totalitarios se trata de que haya una única carretera y que sea estatal para de esa manera después poder aplicar todo tipo de controles sobre esa carretera. Me extraña que Valenti, un hombre vinculado a las comunicaciones desde toda la vida, no lo tengan claro. Otra cosa que quiero señalar y que no lo ha ido advertido, reconozco, en la primera lectura del proyecto, es que hay otra inegalidad aparte de la inconstitucionalidad. porque la intendencia en ese convenio y lo dice muy bien en el informe, además autoriza Antel que le dé a privados partes de la explotación del famoso Antel Arena. O sea que otro punto que lo dice el informe y que es muy razonable y que no sé si hay una opinión en la mesa al respecto, es ese. La intendencia envía indirecta todo lo que debería ser por forma de contratación especiales y competitivas lo delegan Antel para que éste pueda como quiera otorgar a privados el uso parcial o total de la famosa Antel Arena. O sea, otra ilegalidad más que incurre la intendencia en un contrato donde lo que es el derecho más allá de que en sustancia el proyecto pueda ser bueno está siendo desconocido. Lo último, Esteban. No, yo creo que hemos hecho una ronda de intervenciones. Voy a hacer una cosa que a veces es incómoda. ¿Usted habla por Sartú? No, no, en absoluto. Por suerte acá tenemos visiones llenas de matices. Se quemó Antel Arena en una noche el cilindro pero se quemó también el edificio de la UTE y no pasó y hubo muertos y se transformó en una tragedia y no tratamos de sacar partido como tratan de... Ah, sí, 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 sí. Hubo una investigación y efectivamente no fue ninguna tragedia con responsabilidades. Pasa y pasa en muchas circunstancias y por suerte en el Uruguay en ese caso no sucedió más que la caída de un edificio que había sido construido provisoriamente. Perdón, el cilindro... Estábamos de uno. Había sido construido. Pero perdóname, Esteban, acá una pequeña interrupción. Una pequeña interrupción. Fue advert... Perdóname. Lo que tú seguramente ignoras... No, no lo ignoro. Lo que seguramente ignoras es que desde la Junta Departamental en los años previos a la incendio en el cilindro ese tema había sido denunciado y consta en actas de la Junta que se le había advertido al Intendente Ehrlich que se le iba a caer el cilindro. Ahora sí cerramos. Y la Intendencia en su momento quiso denunciar judicialmente a los ediles que hicieron esa denuncia y que le dijeron ojo, un día de estos se les va a caer el cilindro. Bueno, pero no no era porque se iba a incendiar sino porque entre otras cosas por incendiar. Su carácter vivió decenas de años siendo una construcción que había sido hecha para una exposición. Es genial ese cilindro pero estaba en el límite de su vida útil. Ahora, también ahora el problema es el incendio porque hay una cosa de fondo hay una cosa de fondo no podemos razonar nunca si, digamos lo hago yo también no me voy a lavar las manos no voy a decir que yo soy un angelito en esto porque nadie te va a creer además no lo pretendo ni lo he hecho nunca pero vamos a entender este es un tema profundamente político es decir si dentro de dos años hay un Antel Arena que funcione y se transforma en un centro de irradiación de cultura de telecomunicaciones de contenido por favor va a ser a otra etapa pero también quiero decir una cosa que es esta no creo que el problema tenga que ser todo en ese plano porque además no le da resultado a nadie ni a nosotros nos da voto ni a ustedes le da voto simplemente nos pone en el medio de un tiroteo nada más 10 y 4 minutos los votos no importan la producción de perspectiva consultó esta mañana al edil Martín Bueno del partido colorado que fue uno de los ediles que solicitó este informe que ahora dio a conocer el tribunal de cuentas el edil Bueno reconoce que es correcto lo que dice la presidenta de Antel Carolina Cose que este no es un informe vinculante de todos modos hizo notar que paralelamente hay otro recurso ocurriendo en el tribunal de lo contencioso administrativo referido a que según la oposición la junta necesitaba 21 votos para aprobar este acuerdo Intendencia Antel y se aprobó con 17 o sea no es a propósito de si Antel puede o no puede hacer una antena de la era sino a propósito de cómo se avaló en la junta el acuerdo Intendencia Antel este informe del tribunal de lo contencioso cuando salga si es vinculante pero puede demorar hasta un año